Oficio de Lectura Domingo de la decimaquinta semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Primicias son del sol de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierte el corazón, que es Dios quien llama, y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa en Pascua, permanente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrí del corazón, Él es quien llama con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida, y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera, en ágape de amor, ya nos alcanza. Solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, y al Hijo que preside esta asamblea. Cenáculo de amor, le sea el alma, su espíritu por siempre, sea en ella. Amén. Salmodia Día tras día, te bendeciré, Señor. Aleluya. Salmo 144 Primera parte Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de su majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día, te bendeciré, Señor. Aleluya. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. Salmo 144 Segunda parte Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado, Señor, es un reinado perpetuo. Aleluya. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya. Salmo 144 Salmo 144, tercera parte El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente, bendiga su santo nombre por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Aleluya. Versículo Hijo mío, haz caso a mis palabras. Presta oído a mis consejos. Primera lectura De los libros de Samuel Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 4 Y segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 16 En aquellos días trabaron batalla los filisteos contra Israel Y huyeron los hombres de Israel ante los filisteos Y cayeron heridos de muerte en el monte Helboi Apretaron de cerca a los filisteos a Saúl y a sus hijos Y mataron a Jonatán, a Binadab y Malquisúa, hijos de Saúl El peso de la batalla cargó sobre Saúl Los arqueros tiraron sobre él y fue herido por ellos Dijo Saúl a su escudero Saca tu espada y traspásame No sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí Pero el escudero no quiso Pues estaba lleno de temor Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella Después de la muerte de Saúl Volvió David de derrotar a los amalecitas Y se quedó dos días en Siquelag Al tercer día llegó del campamento Uno de los hombres de Saúl con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza Al llegar donde estaba David cayó en tierra y se postró David le dijo ¿De dónde vienes? Aquel respondió Vengo huyendo del campamento de Israel Le preguntó David ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo Aquel respondió El pueblo ha huido de la batalla Han caído muchos del pueblo y también Saúl Y su hijo Jonatán ha muerto Dijo David al joven que le daba la noticia ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia Yo estaba casualmente en el monte Gelboe Y vi a Saúl apoyado en su lanza Los carros y los guerreros lo acosaban Se volvió Y al verme Me llamó Le contesté Aquí estoy Me dijo ¿Quién eres tú? Le respondí Soy una malecita Entonces él me dijo Acércate a mí Y mátame Porque me ha acometido la angustia Aunque mi vida Aún está entera en mí Me acerqué a él Y lo maté Pues sabía que no podría vivir después de su caída Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza Y el brazalete que tenía en el brazo Y se los he traído aquí a mi señor Entonces David Tomando sus vestiduras Las desgarró Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él Se lamentaron Y lloraron Y ayunaron hasta la noche por Saúl Y por su hijo Jonatán Por el pueblo del Señor Y por la casa de Israel Pues habían caído a espada David preguntó al joven Que le había llevado la noticia ¿De dónde eres? Respondió Soy hijo de un forastero a malecita Le dijo David ¿Cómo has osado levantar tu mano Para matar al ungido del Señor? Y llamó David a uno de los jóvenes Y le dijo Acércate y mátalo Él lo hirió y murió David le dijo Que tu sangre caiga sobre tu cabeza Pues tu misma boca te acusó Cuando dijiste Llómate al ungido del Señor Responsorio Montes de Gelboé Ni lluvia ni rocío Caigan sobre vosotros Porque ahí cayeron los héroes de Israel Viste el Señor Todos los montes Que están a su alrededor Que están a su alrededor Pero pase de largo Ante los montes de Gelboé Porque ahí cayeron Los héroes de Israel Segunda lectura De los libros de las morales De San Gregorio Magno Papa Sobre el libro de Job Hay algunos cuya simplicidad Llega hasta ignorar lo que es honrado Esta simplicidad No es la simplicidad de la inocencia Ya que no los conduce a la virtud de la honradez Pues en la medida En que no saben ser cautos por su honradez Su simplicidad Deja de ser verdadera inocencia De ahí que Pablo amonesta a los discípulos Con estas palabras Quiero que seáis sabios para el bien Y simples para todo mal Y dice también Sed niños Solo en malicia Sed adultos en juicio De ahí que la misma verdad en persona Manda a sus discípulos Sed prudentes como serpientes Y simples como palomas Nos manda las dos cosas De manera inseparable Para que así La astucia de la serpiente Complemente la simplicidad de la paloma Y a la inversa La simplicidad de la paloma Modere la astucia de la serpiente Por esto El Espíritu Santo Hizo visible a los hombres su presencia No solo con figura de paloma Sino también de fuego La paloma en efecto Representa la simplicidad Y el fuego Representa el celo Y así se mostró bajo esta doble figura Para que todos los que están llenos de él Practiquen la simplicidad de la mansedumbre Sin por eso dejar de inflamarse En el celo de la honradez Contra las culpas de los que delinquen Simple y honrado Temeroso de Dios Y apartado del mal Todo el que anhela la patria eterna Vive con simplicidad y honradez Con simplicidad en sus obras Con honradez en su fe Con simplicidad en las buenas obras Que realiza aquí abajo Con honradez por su intención Que tiende a las cosas de arriba Hay algunos en efecto A quienes les falta simplicidad En las buenas obras que realizan Porque buscan No la retribución espiritual Sino el aplauso de los hombres Por esto dice con razón Uno de los libros apienciales Hay del hombre que va por dos caminos Va por dos caminos el hombre pecador Que por una parte Realiza lo que es conforme a Dios Pero por otra Busca con su intención Un provecho mundano Bien dice el libro de Job Temeroso de Dios Y apartado del mal Porque la santa iglesia de los elegidos Inicia su camino de simplicidad y honradez por el temor Pero lo lleva a la perfección por el amor Ella en efecto Se aparta radicalmente del mal Cuando por amor a Dios Empieza a detestar el pecado Cuando practica el bien Movida solo por el temor Todavía no se ha apartado totalmente del mal Ya que continúa pecando por el hecho De que querría pecar Si pudiera hacerlo impunemente Acertadamente pues Se afirma de Job Que era temeroso de Dios Y al mismo tiempo Apartado del mal Porque cuando el amor Sigue al temor Queda eliminada incluso Aquella parte de culpa Que subsistía en nuestro interior Por nuestro mal deseo Responsorio Que Dios os haga perfectos En todo bien Para hacer su voluntad Cumpliendo en vosotros Lo que es grato en su presencia Por Jesucristo Que abra a Dios Vuestro corazón A su ley Y a sus preceptos Cumpliendo en vosotros Lo que es grato En su presencia Por Jesucristo Te deum A ti, oh Dios Te alabamos A ti, Señor Te reconocemos A ti, eterno Padre Te venera Te venera Toda la creación Los ángeles Todos Los cielos Y todas las potestades Te honran Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti te ensalza El glorioso coro De los apóstoles La multitud Admirable de los profetas El blanco ejército De los mártires A ti, la Iglesia Santa Extendida por toda la tierra Te proclama Padre de inmensa majestad Hijo único y verdadero Digno de adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres el Rey de la gloria Cristo Tú eres el Hijo único del Padre Tú para liberar al hombre Aceptaste la condición humana Sin desdeñar El seno de la Virgen Tú Rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes El reino del cielo Tú te sientas A la derecha de Dios En la gloria del Padre Creemos que un día Has de venir como Juez Te rogamos pues Que vengas en ayuda de tus siervos A quienes redimiste con tu preciosa sangre Haz que en la gloria eterna Nos asociemos a tus santos Salva a tu pueblo, Señor Y bendice tu heredad Sé su pastor Y ensálzalo eternamente Día tras día te bendecimos Y alabamos tu nombre para siempre Por eternidad de eternidades Dígnate, Señor, en este día Guardarnos del pecado Ten piedad de nosotros, Señor Ten piedad de nosotros Que tu misericordia, Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti En ti, Señor, confié No me veré defraudado para siempre Oración final Señor Dios Que muestras la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al camino recto Concede a todos los cristianos Que se aparten de todo lo que sea indigno De ese nombre que llevan Y que cumplan Lo que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Amén Amén